Nuevo León es el primer lugar en inversión extranjera directa. De abril a junio recibimos el 20% de toda la inversión de México. En estos mismos meses recibimos más de 1.400 millones de dólares. Sumado al primer trimestre, podemos decir que recibimos 2.600 millones de dólares. Si comparamos este semestre con el primer semestre del 2021, crecimos más del doble. Uno de cada 5 dólares que entran a México, entran a Nuevo León. Empresas como Huanta, como Mangua, como Home Depot, han venido a invertir a Nuevo León. Por ejemplo, hoy nos encontramos en Lego, en su planta más grande del mundo. Y aún así, está duplicando su tamaño, por una sencilla razón. Porque el nuevo Nuevo León está generando todas las condiciones para invertir. Así tenemos más desarrollo económico. Así generamos más y mejores empleos. Porque así, asciende Nuevo León. El Gobierno del Nuevo Nuevo León.